Dirección, licenciado Martín López Farfán. Esta es la tercera llamada. Comenzamos. Siempre ponen esas cosas, no me gustan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Se ha ocupado este? No, señor. ¿Entonces lo puedo ocupar? Usted desde por aquí, ¿verdad? No, pues no. Lo digo porque desde hace mucho tiempo nadie ocupa ese gabinete. Nosotros a los que no saben o no conocen, les recomendamos subirse a otro. Pero si usted me hiciste adelante, yo ya publico un advertido. ¿Pero por qué? Tiene los centros costos o algo así. No, para nada. Simplemente para que viaje tranquilo y sin sorpresantes. Ya, dígame. ¿Qué tiene este gabinete? ¿Qué es? Lo mismo que todos los demás. Además, es un viaje porto, permítanme. No, no, no. Es que no me han respondido. Esto que le voy a decir va a sonar absurdo, ¿sí? Pero es verdad. ¿Qué cosa? Muchos pasajeros me han dado mucho. Y yo mismo lo he descartado en el mundo. ¿Pero qué? Que en este gabinete espantan. ¿De verdad? Por eso no recomendamos utilizarlo. Pero la elección es una. Pero es de día. Ok, eso no tiene nada que ver. Pasajeros al tren, vámonos. Disculpe, señor. ¿No le admitieron? ¿Qué? ¿Tiene ese gabinete espantar? Sí. ¿Y aún así piensa quedarse? ¿Qué pasa, José? ¿Por qué no pensás? ¿Se piensa quedar aquí? ¿Qué me lo admitieron de este gabinete? Sí. Él dijo que sí. ¿No le da miedo de veras quedarse aquí? No, de verdad no. ¡Ay, qué nerviosos de usted! ¿Se piensa las emociones fuertes? Pues mire, las va a tener. Porque aquí pasa todo, muchas cosas. Lo que se le da ahí es aterrador. ¿Qué me diga? Pues sí, piensa quedarme. Me gustan las emociones fuertes. ¡Ay, no! Se vaya a enfermar hepatitis en impresión. Ándale, como el compadre Eusebio. No quiso hacer caso y quedó, mire, amarillo como un mango. Ay, bueno, no échense a currar todas las competencias, joven. Y tenga mucho cuidado. A él le miramos. Adiós. Hasta luego. Cámbese, madre. Yo sé lo que le di. Cámbese, madre. ¿Se lo crece algo, señora? Mi nombre es Aparicia. Y no pertenezco a este mundo. Te vengo a pedir, por lo más sagrado que conozcas, que me mandes a hacer unas misas, para que si mi alma fuera a descansar en paz, y dejen andar vagando por esta tierra. Caray, pues qué bueno que hizo para que me bajara el trabajo en peño. Terrible. Sin nombre, que muy pocos pueden escuchar, sin tener horribles pesadillas, y subirse en un pozo de locura y desesperación. Bueno, pues intenta, doctor. ¿Puedo sentarme? Claro que sí, pásenle. A mí me amaba un hombre, no sabe. Se bebía en los vientos por mí. No pasaba días sin que me mandara cartas o flores. Yo también la amaba. Pensábamos casarnos. Hasta que un día, yo no había cenado por alentarlo. ¿A quién? A ese otro hombre, que de repente me empezó a acosar. Dijo que me amaba y que me apura con él. No, le dije, yo quiero a Renato. Pues si no eres mía, no serás de nadie, ¿entiendes? De nadie. Un día, se encontraron en la calle, y desde esa pierce, todo género de píticos vergonzosos, comenzaron. De ahí pasaron a las manos y, final se lo puede imaginar. Que se mataron, ¿no? Desangrados por armas musocortantes que se infringieron mutuamente. Caray. Y entonces, usted ha de retirarse que se suicidan, ¿no? Vaya que es una historia horrible. No, no, tremenda. Dudo que esta noche pueda dormir. Lo sé. Pero bueno, mire. Lo que vamos a hacer. Yo llegando a Taplaco, le mando a hacer sus misas, es un todo resuelto, ¿no? Boleto. Boleto. Señora, aquí está el corazón. Boleto. ¡Mire, que tantísima! ¡Oiga! Vamos a hacer esto, amo mi trabajo. Sí, me supongo. Pero bueno, como decía, creo que llegando a Taplaco, yo le mando a hacer sus misas, es un todo resuelto, ¿sí? Que se lo encarro mucho. Pero, ¿sí? ¿No sabe? Esto de ese fantasma llega a ser muy cansado. Sí, me imagino. Pero no sé por qué pelear. Lo primero que voy a hacer es ir a la iglesia y pagar sus misas. ¿Contenta? ¿Cuál es su nombre? Demetrio. Demetrio Malpita. Eso es un conocerte, Demetrio. Muchas gracias. Oye, espera. Antes de que te vayas, lo que pasa es que nunca he visto un fantasma. Quería preguntarte que a feria así, cuando te vayas, podrías atravesar la pared. Digo, nada más para ver cómo se ve. Ah, te lo paso a hacer, Demetrio. ¡Oh! 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 ¡Ay, parece que sí! Aquí traigo un buen tonalón. Es bueno para los sustos. Se lo borrón un tanto así en la nuca, como si nada. No se preocupe. ¡En la nuca! No, no, no. Es mejor en el canote. Eh, yo te traigo un... No, muchas gracias. ¡Ay, no! Mejor que se coma un pedazo de pan para que salga de impresión. No, señoras, estoy... Señoras, estoy bien. Mira, se ve como si nada. Para mí que está en shock. Ay, así pasa con las emociones fuertes. A mí cuando me saltaron, o sea, al principio no reaccioné, pero ya he llegado a casa a llorar como Madre Valena. ¿Por qué si quiero llorar? Ámelo con toda confianza. Nosotros entendemos. Señora, me encuentro perfectamente. Muchas gracias. ¡Los vi platicando! ¡Oh! ¿Qué fue lo que le dijo? Pues nada, nuestro mundo. Supongo a lo que piden todas las almas en pena, ¿no? Unas misas fue su eterno descanso y nada más. No fue nada aterrador. Ay, Dios mío, qué nervios dos de usted. Yo la verdad no hubiera soportado. Pero si piensa hacerle sus misas, ¿verdad? Pues sí, ella, que iré con ella, ¿no? Pues yo, con el permiso de todos ustedes, me voy a... que no se me tocaba con nosotros. Oiga, ¿y que hay algo de menas? Sí. ¡Eran cadenas horribles! ¡Eras que sonaban horrible! ¿Eh? ¡Y flotaba! ¡Oh! ¡Qué cosa tan espantosa! Ya tenía raro que no se aparecían. A ver, a ver, señores, no era un fantasma, por Dios. Es solo una pobre mujer. Ya. Es más, ¿por aquí deben andar? Joven, ¿de verdad no se dio cuenta que es un ánima en pena? ¿Un ánima en pena? ¿Cuál ánima en pena? ¿Y qué es nada? ¿Era una mujer de carne y gruesa como usted o como yo? Deben andar, su línea en el baño, si quieren se las hago, porque no eres culpa. ¡Tarma! Venirá libre medios, pero presencial, entonces mejor vámonos a la escuela. ¡Ay, sí, vámonos! No la busques, no se lo recomiendo. Nos vemos. Adiós. Yo tampoco se lo recomiendo, señor. Dejen paz a los muertos, no es bueno perturbar su sueño. Ok. ¿De verdad lo quieren? Muchas gracias. Va, va, va. Fantasma. ¡Era una vieja loca! Estos buenos, ya. Ignorantes estos, babosos. Es más, ¿de dónde andan en el baño? Pues sí, si quieren. ¿Para qué? Pero queridinos estos. Allá ellos. Próxima estación, que aplaco el grande. Tienen nada aquí. Ok. Deme line, por favor. Comuníqueme con Estranza Lagunes. Dígale que le gusta Demetrio. ¿Qué? Depende de qué. Sí, eso me supuse, ¿no? No tiene tiempo nunca. ¿Qué? Oye, ¿con quién hablo, eh? Ay, ¿cómo está? Habla Demetrio. ¿Cómo ha estado? ¿Sí? ¿Sí? No, 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 ya aquí muy bien, pero vengo a contarle lo que, bueno, explicarle que tú has sido un malentendido lo que pasó entre el centro de Estranza y yo. Solo fueron las chicas de sus amigas, envidiosas. Creyeron que yo iba a ser un mal partido, pero no. Solo no creían que fuera feliz. Eso era. No, señora, ¿cómo cree? Usted me conoce hace mucho tiempo, de años. ¿Sabe que yo sería incapaz de hacer algo así? Créame que no. Demetrio. Demetrio, ¿por qué fue engañado? No, ¿qué? No, no, no. ¿Cómo sé? No, no sé, señora. ¿El qué? Lo que pasa es que, mi señora, ¿sabe qué? Me quedaron alejando después, ¿sí? No, no sé, lo que pasa es que me llama por mi nombre, es la señora de la limpieza. Ajá. Ya lo tengo, señora. Adiós. ¿Se puede saber qué hace usted aquí? ¿Y cómo lo hizo aparentar? Esta es una habitación privada, y no puede andar entrando como Pedro por su casa, ¿me escuchó? No me grites. ¿Qué hace aquí? Tú me prometiste unas misas llegando a este lugar, y no has cumplido tu palabra. Señora, ya no qué hora es. Recién acabo de llegar. Mínimo, déjeme darme un mano, y así no se me sale. Señora, cámese. ¡Ah, cállese! Tranquila. Discúrpeme. ¡No has cumplido tu palabra! ¡Ya te dije que te había dado de llegar! ¿Qué te pasa? Discúrpeme, señora. ¡Ah! 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 Soy yo, Esperanza. ¡Abre en este momento, por favor! ¡Ah! ¡Ya voy, mi amor! Váyase de aquí. ¡Váyase por donde vino! Si quieres, no hay viniste para que no me vea. No, 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 no. Bien. Váyase por donde vino, y no vuelva. ¿Entiende? Pero váyase. ¿Con quién estás, Demetrio? ¿Por qué no hables? ¡Con nadie, mi amor! ¡Lo que pasa es que me estoy vistiendo! ¡Yo! Mi amor, recién acabo de llegar. Acabo de cobrar con tu mamá. ¿Con quién estabas? ¿Yo? Con nadie, mi amor. ¿Con quién querías que estuviera? ¡Clarito, alguien que estabas hablando con alguien! ¡No me mientas! No, lo que pasa es que... Costume hablar solo. Es solo una mala costumbre que tengo. Pero que acabas de llegar. Permíteme, te ayudo. Bueno, mi amor, pero creo que es más importante que hablemos de lo nuestro, ¿no? ¿Te molesta si pongo la maleta debajo de la cama? No. Patricia y la verdad que son mis mejores amigas, me dijeron que te habían visto llegar al pueblo y meterte este hotel. Ah, sí. Digo, mejor... ¿Ya te avisaste si te pusieron completas las toallas? Sí, fue lo primero que revisé. Pues fui al baño y las junté traigas. Son ocho. Pero ¿por qué no vamos a comer algo, no? Un café, te invito unos nachos, te invito unas papas, te invito lo que quieras, mi amor. Déjame checar y te lo hicieron completas. No, mira, mejor... Te lo juro, te invito lo que quieras. Unos nachos. ¡Un elote! ¡Lo que quieras! ¿Por qué te pones aquí en ti al baño? ¿Hay algo de ir hecho que no quieres que vea? No, no, no. Me he dicho que no quiero que vuelas. Mi vida es que es un estado horrible, es un chato, ¿sí? Ya sabes cómo me metas tu manito. Demetrio, si no me dejas enterar ahora mismo, te juro que no me vuelvas a ver en toda tu vida. ¿Qué? ¿Entonces me crees tan estúpido como para meter una energía al baño, Esperanza? Sí, porque los oí hablar. Ah, ¿entonces acostumbras a andar escuchando tras las puertas? Solo los que traicionan por la espalda, Demetrio. Ah, bueno. ¡Revisa, eh! Pero también, Esperanza, que este acto tuyo es algún norecho entre tú y yo. Tus seros infundados me están higiendo gravemente. Es que nada debe nada, déjame, Demetrio. Ándale, ándale, viene a checar, revisa. ¿Y bien? ¡Estúpido! ¡Infeliz! ¡Ya hemos terminado para siempre! ¡Mi amor, oye, pero! ¿Qué pasa? Te lo puedo explicar todo. ¿No es lo que crees? No vuelvas a buscarme nunca. ¡Infeliz! ¡Mi amor! ¡Oye! ¿Qué haces tú de mi tina de baño, eh? ¡Vístase! ¡Tota madre! ¡Y todo por unas misas, eh! ¡Sin temerla ni temerla! ¡Qué diablos haces tú de mi tina de baño! ¡Se me antojó un bañito! ¡Ay, yo la rozaba caliente! ¿Te gustó? ¡La mujer que acabé de salir era mi prometida! ¡Pero ahora se me tocó la idea que tú y yo! Lo siento, Demetrio. Si quieres puedo vender el daño que te ha provocado. Además, me es invisible. No lo entiendo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, mejor vete de aquí. Y no quiero volver a verte en mi vida. ¿Me escuchaste? Demetrio, ¿en serio quieres que recuperarla? Yo puedo hacerlo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? ¡Ay, soy un fantasma! Podemos hacer cosas que los humanos jamás soñarían hacer. ¿Sabes qué? Empieza por vestir. ¡Ya voy! ¿Le tengo un café que ordeno, señor? Sí, por favor. ¡Virgen, santísimo! Chicos, ¿qué diablos pasa con este pueblo? ¿Por qué no el mundo piensa que es un fantasma, eh? ¡Aquí no es mi novia! Aunque bueno, tal vez eso puede ayudarme. Podría explicarle que es un fantasma. Podría llevar a la estación. Que visite el gabinete número uno. Sí, que venga aquí al hotel. Que hable con el auditor, que hable con el gerente, con los beceros, con todos. Aquí todos los conocen, ¿no? ¡A voy! ¿Sí? ¿Se encuentra usted bien? Sí. ¿Por qué? La de Islao me acaba de informar que se apareció un fantasma en esta habitación. Y eso me tiene muy apenado, señor Martica. Este es un hotel respetable. Jamás hemos tenido quejas. ¿Ah, sí? No, no, no. Usted no sabe lo que fue eso. Simplemente horrible, ¿eh? ¿Por qué no se me adjirtió? ¡Mire cómo tiemblo! Es que ese fantasma suele aparecerse en otra habitación, señor Martica. Jamás era esta. Y de hecho, esa otra habitación, la 13, jamás se da alquilar. Bueno, ¿y quién era ese fantasma, eh? Pues, según una mujer que se mató aquí hace años por un asunto pasional, ¿no pensara usted quejarse a tú mismo o por qué? Pues debería, ¿eh? Imagínese, ¿que yo fue un extranjero? ¿Qué impresión me llevaba allá de México? Me acuerdo, señor. Usted tiene toda la razón. Pero yo como gerente de este hotel podría ofrecerle... Disculpe, señor gerente. Me notificaron que tenía una herramienta ahí guardada. ¿Podría pasar? ¿No pasas un segundito, así? Señor, yo podría ofrecerle la... Sí, sí, mantenimiento. ¿Y bien? Bueno, soy el gerente de este hotel. Podría ofrecerle la suite presidencial, totalmente gratis. Trago los que gusten, sin costo también. Bueno, por el tipo de susto que me metió, creo que es aceptable. Sí, está bien. Bueno, pues muchas gracias por su comprensión. En un momento le mando al botones para que vengan... Esperen, oiga, el fantasma... El fantasma este es conocido por todo teatlan. Uy, famosísimo. De hecho, ni el de la Lloror es tan famosa. Yo creo que porque esa nada se aparece por una laguna y ese como anda por todos lados... Pero enseguida le mando al botones y se llama... ¡Espere! Pues... No... No notan nada raro en el ambiente. Digo... No me diga que le está viendo... ¡Tranquilo, tranquilo! Pona simple, pues, en mía. Claro, Farias. Con su permiso. Nada. ¿Se puede saber cómo lo hiciste para que no te viera? Fácil, es invisible. Te digo que podemos hacer cosas asombrosas. ¿Vamos a la iglesia? Pues sí. Vamos. Primero voy con mis colas. Voy a llevarla a salar. Gracias. ¡Eh, señora! Soy un hombre decente, entienda. Y... Prometida. Acaba de seguirte aquí con una idea. Y si me ven con usted, podrá comprometerme. Soy un hombre decente. ¿Qué problema hay sin algo invisible? Nadie va a vernos. Además, hace mucho que no toco a un hombre. Claro, claro. Sí, matala a respeto. ¿Puedo? Puedo. Padre Tachas. Ah, sí, veránico. Aquí en la sacristía hay un tiburgo que quiere unas misas de difunto. Las misas son para Aparicia. ¿Aparicia? ¿La que espanta en este pueblo? Precisamente, padre, ¿qué hago? Pues... ¡Dime que pase! Sí, padre. Con su permiso. A ver, ¿qué pasa? ¡Vamos! Oye, mejor... ¿Puedes estar aquí? Me sigue a la casa. No te tardes. Claro que no. Padre, buenas noches. Buenas noches, hijo. ¿Acabio Verumen para servirle? Mucho gusto. De medio matita. Siéntese, por favor. Ah, muchas gracias. ¿Una tacita de chocolate? Eh, no, no tienes. Yo solo le dije para... Estapar un poco y charlar... De alguien y... Contratar a unas misas, padre. Eso me dijo Verónico. ¿Misa Cristán? ¿Que son para Aparicia? Sí. Pero... A ver... ¿De dónde conoces? ¿O cómo sabes tú de ella? ¿Tú no eres de por acá? No, padre. La verdad no sé de aquí. Se nota, pero... Primero... Se me apareció en el tren. ¿Y no te dijeron lo de la cabina número uno? Bueno, sí, padre, pero... Ya ve cómo es una de necio y la verdad no me importó que quiera de día y... No creo, fantasma. ¿Y luego? Pues luego... Luego me seguí al hotel. Te dieron la habitación número 13. ¡Gelacio tiene prohibidísimo dar esa habitación! Pero... Yo luego hablo con él. No, padre, no fue. Fue otra. Entiéndome. ¿Otra? Sí. ¡Caray! Eso sí que me está preocupando. No, yo espérese. Ahí le cuento. Porque, para empezar, cuando llegó mi prometida, Aparicia estaba desnuda en mi tina de baño. Y ya verá lo que se formó. ¡Mamá! ¿Por qué? ¡Mamá! 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 No me has contestado. ¡Te acostaste con Aparicia! ¡No, padre! ¡No! 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 Mira, lo tomaría como un secreto de confesión. Padre, écheme la mano, por favor. A la que amamos, Esperanza. Ya lo veo muy difícil, pero si usted habla con su madre y con ella, podría convencerla de que todo fue muy entendido. Bueno, mira, no es por armar polémica, ni dudar de tu palabra. Pero, ¿cómo puedo yo estar seguro que la mujer que vio Esperanza en el baño era Aparicia? Hasta donde yo sé, los fantasmas no se andan encuerando por ahí, ni mucho menos tomando baños de tina. No, padre, pero poco sabe eso, pero pues, así pasó. Es más, excepto amigo. ¿Quiere que se la saiga? No, 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 no creo que sea necesario. No es tan espelotante como todos dicen. Es más, para mí, que solo es una señora con algún tipo de retransomental que se cree muerta, es todo. No tendrá miedo a los fantasmas, ¿verdad, padre? No, yo, claro que no. Si hasta estoy acostumbrado a hablar con ellos. No, pero no le veo caso. ¿Ve lo que le digo? Siempre hace este tipo de sonidos. Y que está muerta, padre. No creen fantasmas, ¿verdad? Seguro que es una loca. ¿Por qué? Eso se escucha como muy verdadero. Padre, eso es una desquiciada, eso solo es producto del eco. Es más, déjeme ese antrego para que te compruebe. Gracias, mi amor. ¿Para qué se juega? Hay tachas que de verte. Padre, ¿cómo es que está? ¿Qué cosa, hijo? ¿Cómo? ¿Qué cosa? Aquí está conmigo. ¿No la ve? Padre, está aquí. Pero yo no veo nada y ¿cómo? Espérame. Es que te vea. No, porque lo soporto, es muy sensible. No, pero compre, mira. Es que te vea aquí. Y listo. Espérame, padre. Un abrazo. ¿Cómo es que usted? Mira. ¿Puedo sopear mi club? ¡Padre! ¡Puedo sopear mi club! Ay, ¡perónico! ¡PERÓNICO! ¡Ve a dinero que le pasó al padre! ¡Es un maldito! ¡Es un maldito! No, por lo expuesto, lo siento, de medrío. Te ayudo a llevarlo a su cama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no se atreva a volver a llamar a esta casa, por favor. Mi hija no está para usted, ni ahora ni nunca. No pueda llamarlo, por favor. ¿Es usted tarado, idiota, imbécil o qué? Ay, Verónico, lo siento muchísimo. Lo que pasa es que me han estado molestando mucho en la casa y... ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué? ¿Dices que el padre de Tashas quiere hablar conmigo? Ah, comunícame con él, por favor. Buenos días, padre. ¿Qué podemos ayudarle? Ah, que si lo conozco. Es un parmafén, es un rufián, es un cínico. Si usted espera que yo lo reciba en la casa, está perdiendo su tiempo, padre. No. No lo justifique. No lo merece. ¿Qué? Mi hija no estaba presente cuando lo de Aparicia. ¿Qué? Yo pienso que mejor esto lo hablemos en privado, ¿no? Yo puedo estar a la hora que usted me lo indique. Ay. Claro. Muchas gracias, estamos en contacto. No. ¿Es una sinvergüenza, canaí, desgraciado de Demetrio? Ay, Esperanza, yo no lo llamaría así. Mamá, hace rato le dijiste cosas peores. Ay, bueno, sí, es que me había molestado muchísimo lo que dijiste que te hizo. Pero ahora yo sé toda la verdad. Qué verdad. Ay, Esperanza, lo que viste no fue real. ¿Estás hablando en serio? Yo la di con mis propios ojos. Estaba desnuda la llana de selatina. Lo que viste fue un fantasma. Se llamó Aparicia. Todo el mundo la conoce. Mamá, por favor, era una mujer de carne y hueso. Ahí estaba su ropa colgada. A saber qué hicieron antes los infelices. ¿A dónde vas? Me voy a arreglar. Voy a ir con el padre Tachas. Voy a hablar con él. Ay, por favor. Ahí, ten carne tus lentes. A lo mejor no andas viendo bien con esas cosas. Que tú crees que no sientas. Fantasma. Fantasma mis calzones. No lo estoy teniendo ahora para que sea. No le dije jamás a hacer el calzón. Ni dejarme ir a su casa de afecto. Necesitar sus regados. Ni haber ido a ver lo que hiciera en esta casa. Nuestro amiguito de amor. Ni dejarme besar ni acariciar por él. Contar de mí. Qué bueno que mis amigas del alma abrieron los ojos. Ánimo, Esperanza. Estás joven y bonita. Aún puedes reacer tu vida. Esperanza. Esperanza. ¡Vengo a demostrarte que todo ha sido solo un gran malentendido! ¡Ven a la memoria, Demetrio! Lo que viste no fue real, Esperanza. Solo fue un fantasma. Te lo juro. Es más, está aquí conmigo para que lo constates tú misma. ¿No se te ocurre una excusa mejor, Demetrio? Mi amor, por favor, solo eche un vistazo. Es más, escúchala. Es un favor. Solo dame la oportunidad. Te lo juro. Y te juro que si no me convence, entonces no te voy a molestar jamás. Es una promesa, Demetrio. Te lo juro, por Dios, que me mirá. Te lo digo temblando de rabia. No volveré. No volveré. No volveré. ¿Ese es un fantasma, Demetrio? Espera. Aparece. Hábase visible. ¿Y si repasa lo que el padre es hachas? No, no, no. Solo, hasta que te vea bien, ¿sí? Por favor, hábase visible. Es la misma para la ley, María. ¿Qué es lo que está pasando, Demetrio? ¡Es fantasma, mi amor! ¿Ya la viste? ¡Fantasmas, mi amor! ¡Fantasmas, mi amor! ¡Fantasmas, mi esponela! ¡Ven a las piezas de ciegas, te han atarado bien! No, mi amor, es que venga bien. Es más, espera. La viste en la pared para que te vea, por favor. No da las piezas. Te te diste cuenta, ¿verdad? Pues si es fantasma, entonces se la acaba esa... Oye, oye, ¿qué te pasa? Reconcidéralo, vean nada más quién es. Es una sinvergüenza como tú, infeliz. No, oye, ¿qué te pasa? Oye, no, espérate, espérate. Es solo una hija, lo que se cree fantasma, mi amor. Sí, ya lo he finalizado, mentiroso, desgraciado. No, reconsidéralo, por favor, reconsidéralo, mi amor. Por favor, aparte, mamá, por aquí, que es el infeliz. Y el infeliz, papá. No podemos seguir así, padre. Necesitamos superarlo. No me lo he finalizado. Estaba pensando en que si acaso la mandamos con él, ni siquiera trago algo. ¿Hablaste de regresarla al maricomio? No, Amelia, ya le hemos hecho demasiado daño. Yo sería el primero en oponerme. Prefiero verla por la calle, acusándome con su presencia de no haberla ayudado cuando debí, cuando debimos ayudarla. No, 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 Amelia, ya te dije que no. Eso sería demasiado para mi conciencia. Yo nunca pensé en encerrarla, padre. Solo mandaba como un buen médico. ¿Qué tal si tiene remedio? Ay, hija, no nos hagamos tontos. Nosotros sabemos que Aparecía ya no tiene cura. No, no, hija. Además, ya tiene muchos años así. Y de alguna manera, es hasta feliz sintiéndose fantasma ir por las calles. No, 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 hija, no. Olvídalo. Entonces, ¿qué hago con mi hija, padre? Pues fácil. Dile toda la verdad. Ya estará en ella perdonar o no a Demetrio. Y a ese pobre hombre, también tenemos que decirle la verdad. Dios quiera. Y Demetrio sí nos perdone. Pero, hija, ya que estás aquí, ¿cómo ves si nos tomamos un chocolatito? Claro que sí, padre, Tacho. Vamos, hija. El que debería estar así desolado soy yo. La mujer que te hizo ayer ser bien prometida. Además, me lo pongo a unos tantos golpes A ti, solo te tocó el jarrón ¿O no? ¿Qué? ¿A la charola? ¿Qué? ¿Para comprar la espirina? ¡Viva, apártela a comprar! ¡Me dijiste loca! Pero fue para que me creyera ¿No ves? Pero bueno, ni así funcionó ¡Soy un fantasma! ¡Lo sé! ¡Ninguna duda tengo eso! ¡Mamá! ¡Puede volcármate! ¡Me deja de llorar! ¡Eres un fantasma aterrador! ¡Lo juro! ¿Qué hace lo que se puede? Creo que ahora que tienes tus misas Ahora que no hay resultados Si querrán si me creyera Creo que hasta aquí ya llegamos tú y yo, ¿no? ¿No te quieres? ¿No te quieres echar un café? Como que ya se ha entrenado ¿Qué? Si quieres algo invisible para que no te vean Pues bueno Vamos ¿Puedo? ¿Qué? Tomarte el fraco Pues ya no tengo novia ¿Conocen una buena foto por aquí? Sí, vamos Mi casita ¡México! ¡México! ¡Vean! ¡Ya sabes, Ancilio! ¡Es que no lo más! ¡Oye! ¿No hay lugar en donde hay un maestro? ¿Ya? ¿Ya? ¡Ay! ¡A dos! ¡Ay! Aquí se come rico Mira aquí Buenas tardes. 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 Renato, Renato, ¿de qué no te vas a abandonarme, por favor? ¿De qué nos iremos lejos de este mundo? Lejos de las envidias y de las burlas. ¿Por qué ya se ríen de mí, Renato? ¿Qué sabes de mi pasión por ti? Nunca te abandonaré, dice aquí. Ya está siendo feito. Fue una broma. Estúpida. Siniestra. Al principio nos pareció sensacional. Claro, ¿de qué otra forma se puede divertir uno en un pueblo biciclatero como este? Hay que enamorar a la solterona, a la beata. Hacerle creer que hay alguien que se muere por ella. Renato, Renato, te ando buscando Fidel. Dice que quiere matarte. Se hizo una rifa entre los jóvenes. Perdió Renato. Entre todos le compramos flores, chocolates. Le escribimos las cartas más llenas de pasión que se han visto por estos lugares. Y ella, ella cayó. ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos? ¿Cómo nos divertimos? Se acordó inventando un rival a Renato. Se fingió un duelo. Y esa misma noche, ambos salieron de este pueblo para nunca regresar. Al día siguiente, le dimos la noticia de que ambos habían muerto. Aparicia no dijo nada, simplemente vino a la habitación número 13 de este hotel y tomó una sobredosis de barbitúricos. Afortunadamente, alguien se dio cuenta, y logré salvarle la vida al tiempo. Pero para cuando despertó, Aparicia decidió que ya estaba muerta. Desde entonces, es un fantasma que ronda por el pueblo. Recordándonos más la presencia, acusándonos por su maldad. Es por eso que todos le seguimos el fuego. ¿Y qué no era más fácil decirles la verdad? ¿Presentarles el par de canales y decirles que no había muerto? Ella ya estaba loca desde antes, loca de amor. Cualquier cosa, llámeme, por favor. Con su permiso. Mi amor. 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 ¡Hola hijo! ¡Buenas noches! Me entregué de lo de Aparicia y vine a ver cómo sigue. Sí padre, ¿vas a mi hijo? La escalabra. Pero hijo, veo que tienes ahí tu maleta ya hecha. ¿Es que acaso piensas marcharte ya? Padre, lo que vine a hacer ya lo hice. No tiene caso que me entregué. Mira, yo ya hablé con tu suegra y puedo hacer lo mismo, con esperanza. ¿Por qué no te quedas unos días? ¿Algo se puede arreglar? Padre, no puedo estar con una mujer que tiene más sus amigas que a mi. Y además, ya no me interesa ella. ¿No te interesa? Oye, ¿pero no te interesa alguien más? Pues... Permíteme hijo, yo hablo. Déjame limpiarse el baño, por favor. Así, ráspale, ráspale. ¿Cómo sigue esto? Pues parece que mejor. Ya encerrado en el borracho idiota es el don Horato. Qué poca sacada mujer hace. Todos en el pueblo están curiosos. ¿Sabes qué? Repérame la cuenta. Ya tengo mis maletas. Mañana se lo temprano. Ya se va. ¿Para qué quiere otra habitación? Pues... Estos cuatro, señor. Y sólo hay una cama. Pero... ¿Qué tiene de mano? Ella necesita que la cuide y que la proteja. Nosotros podríamos. Pero se supone que le tememos. Ninguno de nosotros pensaría mal. ¿No me escuchó que sólo hay una cama? ¿Y? ¿Cómo que y? Ah, ¿entonces me están diciendo que quieren que me acueste con ella? Pero ustedes se dan culpa. ¡Ella está loca! ¡A mí no me necesiten! Oye, pero ella te quiere. Nos hemos visto pasearse por la calle de la plaza y por la calle de aquí del pueblo. Hace bonita la vez. Además, usted le dijo que ella es muy bonita y bien formada. Se lo dije por lástima. Me dio pena su soledad y su locura. ¡Nada más! Tiene razón de vetrio. Fuimos unos tontos en pensar que así podía curarse. No sé, pero convencería de que consigo la liberación. Con su curación. Gracias. ¿Qué? El manicomio siempre ha estado así, ¿no? Pues sí. Pero ahora con todo esto, Esperanza de Coraje habló al manicomio estatal. Y como tiene conocidos ahí, de funcionarios, me refiero, logró que alguien venga por ella. Pero, hija, tú no te preocupes. De mi cuenta corre que eso no suceda. No se vence las dudas. Toda la regla de entonces. El... Él dijo que la quiere y que le gustaba. Eso no se hace si no lo sentía. ¡Hija! Más mentiras le hemos dicho nosotros a Parísia. Discúlpenos, de vetrio. Hasta luego. Con permiso. y que descanse es que estos piensan que si es tu quien nací ayer quiere que me injeta una estrechada y bueno no te lo dije por un momento lo que te dije lo sostengo eres muy bonita pero estas como cabra y asi no se puede yo vine aqui por un esposo por alguien a quien querer alguien que me ame alguien con quien pasar los tiempos buenos y los malos tambien que no puedas estar conmigo porque no perteneces a este mundo aunque tal vez no tal vez podriamos intentarlo pero tu ya no tienes remédito aqui le traigo su llave su habitacion es la 503 enseguida le mando los botones para que venga por su equipaje sabe que? siempre si va a llegar a ver de verdad gusta el señor que le traiga una botella o un ralí con gas que? si me quedo aqui es para esperar de ella no para dar un reventor entiende? no se si le dije pero idiota demela siempre demela siempre ya le dije no mira y por la madre te preocupes yo me la llevo no 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 que no y qué ¿Qué pasa? ¿Quién es? ¿Y por qué habla a esta hora? ¿Eh? ¿No? ¿Estás seguro? ¿Alguien más sabe de eso? No, 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 no. No se lo diga hasta absolutamente a nadie. Sí, sí, sí. Yo estaré al pendiente. Sí, Leodoro. Sí, por supuesto. ¡Húrales! ¡Buenos días, señor Malpica! ¿Cómo amaneció? No se hubiera molestado en bajar. Yo le hubiera llevado los desayunos a su dormitorio. ¿Los? Ah, perdón. Estoy un poco dormido. Le hubiera llevado los desayunos. Aquí tiene el menú. Si quiere algo fuera del menú, me lo puede pedir con mucha confianza. Aquí a la vuelta hay una marisquería que está... una marisquería para el cinegán. Hay que los pide. ¿Café? Sí, por favor. Buenos días, señor Malpica. Espero que haya pasado la excelente noche. ¿De excelente? Sí, sí, ya tuve. Tomé tranquilo, pero ¿por qué sus visitas? Quiero saber el chiste. Ah, por una vez que escuchamos un chiste, me hicimos en la mañana, señor Malpica. Este, tiene un recado de la señora López. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Llamó? ¿Y por qué no me la pasaron, eh? Pues para no molestar, porque se acostó usted tarde, pensé que estaba en la mañana. A ver, démelo. Con permiso. ¿Qué pasó? ¿Cómo va todo? ¡Ay, muy mal, padre! La dislau, ¿sabe, padre? Él fue el que me contó sobre lo de Demetrio y la apariencia. ¿Ah, sí? ¿Qué cómo te diste cuenta? Bueno, es que padre. Hay unos agujeritos en las habitaciones. Es un hotel. Ah, es un hotel, ya se sabe. Y nos enteran muchas cosas. Y el antiguo gerente que estaba antes que yo era bien pervertido y y hacía oídos hacia los cuadros. Para ver, pero ya nos tapaba mucho, ¿verdad? Sí, ya, pero sale carísimo. Sí, claro. Y siempre tiene demanda, pues no puede. Exactamente. ¿Y ustedes los vieron? Bueno, pues yo vi cuando, cuando ella se metió a su cama. Esto está marchando muy bien. Pero, ¿qué pasa con eso del recado, de esperanza? ¿Alguien sabe? Recibió un recado. Pero cita a las cuatro en su casa. Ah, caray. Igual es para terminarlo. Es maravilloso. No, no, no. Eso no me está gustando nada. ¿Y si lo cita? Pues puede ser para una posible reconciliación. No, 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 no. Eso no me está gustando nada. Pero a ver, ustedes que trabajan aquí, ¿cómo lo han visto? ¿Están felices? ¿Cómo amaneció? Pues, le diré. Buenos días, hijo. Oh, ¿cómo amaneciste? Muy bien, gracias. ¿Viste? Pues, bien, gracias. Vine a ver cómo amaneció Parísia. Muy bien. De hecho, fui a buscarla hace poco en la mañana, pero no estaba. Supongo que iba a andar espantando. Ya sabe cómo es. Ay, no sabes. El gusto que me da que solo haya sido un susto. Pero bueno. ¿Dónde andará? No, no sé, padre. Padre. Buenos días, Padre Tachas. Hombre. Buenos días. ¿Cómo amaneció, padre? Bien. Bien. Gracias. Es una mañana espléndida, ¿eh? Eh, sí, sí. Es una mañana espléndida. Hola, Demetrio. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo me lo estoy? Muy hermoso, ¿verdad? Gracias. ¿Me sentamos? Claro. ¿Qué tal de tu noche? Bastante bien, Demetrio. Uno de mis más grandes sueños se me hizo realidad. ¿En serio? ¿Y qué coña puede ser? Dormir con la persona que más ama en este pueblo. ¿Qué? ¿Te acostaste con alguien? Sí. Ah, fue tan... Fue hermoso sentir su calor, su cuerpo. ¿Ah, sí? ¿Y puedo saber quién fue ese afortunado? Pues, lo conoces bastante bien. ¿Ah, sí? Pobre. Me alegro que se nos esté alejando. ¿Y ese papel? Creo que es... Tiene razón. Es bueno que se nos arruinó la vida a los dos. ¿A dónde vas? No tengo hambre. ¿Pero por qué? Ya que sí tengo estos platos. No, gracias. Apericia. Oye, quítate eso. ¡Oye! Buenas tardes, señora. Ay, buenas tardes. Muy bien, pero... Disculpen, ¿no? Ay, este era mi personaje. ¿Tendré algo... ¿Alguna fruta rica para... Para la verdad ya... Ay, claro que sí, joven. Mire, aquí están unas naranjitas que no dan crédito. Vaya, muchas gracias. ¿Y cuánto le debo? ¿Perdón? ¿Qué, cuánto le debo? Ay, no, joven. Para usted, absolutamente nada. ¿Nada? Si son para quien yo pienso que son, entonces son gratis. Caray, pues, muchas gracias. Pero bueno. Ah, disculpe. ¿No sabrá de algún otro producto que le pueda regalar? ¿Alguna? Ay, claro que sí. ¡Juvenal! Ay, ¿qué pasó? ¡Miracatura de friculta! ¡Ay, mira! ¿Por qué soy nuestro joven? ¡Este! ¡Hala, lo tengo! ¡Por favor! Es el mejor amor un miel de todo, güey. Lo bendecido por todos los espíritus para... El amor. A ver, el muerte del hermano de esto. Para nada, joven. Todos los espíritus te bendecen. Y si es por ayudar a quien yo creo que es... O para ti es gratis. O una más te... Esto se ve muy caro. ¿Así nada más? Sí, así nada más. Si es para... Para ella, entonces todo es gratis. Todo, todo, todo. Y gracias, muchísimas gracias. No, pues ya es ustedes, de verdad. Gracias, Padre. Gracias. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Oye, ¿ya viste qué bonitos artículos con por el joven? ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Y todo para Parísia. No son para mí. Son para Esperanza, las menes. ¡Oiga! ¡Sí, es para la churraba! ¡Eh, oigan, qué pasa! ¡Eh, oigan, es pavo! ¡Se lo juro! ¡Dale, vale! ¡Se lo juro! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Ya! 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 ¿Qué haces aquí, hija? ¿No ibas a ir al cine con tus amigas? No, estoy esperando a Demetrio ¿A Demetrio? ¿Y para qué? Decidí hacer este caso y perdonarlo ¿No era eso lo que querías? Bueno, sí, hija, pero yo que tú mejor lo pensaba dos veces ¿Qué tal si esto que te decían tus amigas era cierto? Nosotros no podemos saber qué fue lo que pasó entre él y a París ¿Quién te entiende, mamá? Ayer estabas duro y dale con que lo perdonara Y ahora me dices que siempre no me conviene ¿Y a qué hora lo citaste, pues? A las cuatro Si de veras me importa, ¿ya no le voy a cantar? Le digo, mamá, le digo Que ya se la poncho No, no, no ¿Para qué quieres? Ya todo el pueblo sabe, padre Tachas ¿Sabe? Padre Tachas Bueno, ya nos tardan en darse cuenta Oye, hija ¿No piensas ofrecerle ajo, café, galletas? Solo vamos a platicar, mamá Ay, ofrécele algo, pero lo recibo ¿Por qué no quieres que yo le dame a la puerta? Ay, muchacha esta ¡Date a desear! Muchas gracias Disculpe que llegue con el mando vacías, pero lo que pasa es que los vendedores me atraparon otra vez Y por más que les pedí, no me quisieron realizar las cosas, me las quitaron todas Disculpeme Mire Demetrio, yo no sé cuáles sean sus intenciones con mi hija Pero yo quiero que usted le diga toda la verdad No se preocupe señora Pienso decístela toda ¿Toda? ¿Y hasta lo que pasó anoche con la aparicia? ¿Anoche? Ah, ah, sí, pues sí, la verdad, no tiene nada de malo, no, fue normal Sí salió un poco de sangre, pero pues ya Primero me la llamaba, ya se llama radiante Esos tengo cínicos sin perispuestas, rufiables, carajo ¿Yo por qué? ¿Quién eres mamá? Es Demetrio, viene a verte a ti y a decirte toda la verdad No te lo siento, mirad Así sea el de trabajo, no me importa la aburrida, lo importante es que sea. Y nada de fiesta ni de irse con los amigos. Bueno, esperanza, yo más bien yo que el matrimonio... Dile que no. ...se basa en la confianza, en el amor. Estas son mis condiciones, las tomas o las dejas. ¿Sabes qué? Las dejo. ¿Entonces no tenemos nada que hablar? No, mi razón. No tenemos nada más de que hablar. Hasta nunca. Buenas noches, señor Ravita. ¿Te dejé algo de verdad? Sí, gracias. Parece que me dio la mente, pero... No lo tomes a la pecho. Viejas mal y bien, además eso no le convenía. Era muy sedoso en frecuencia. ¿Esto es como sabe? Lo desgusto por cómo viene, además yo recibí el exacto. Ah, con razón estaba abierto, ¿eh? Pero bueno, yo terminé con ella. ¿Y por qué dos copas? La costumbre, supongo, pero déjela. Si se le ofrece a Ravita, me cuesta la confianza. Disponiendo. Disponiendo. Saludos. Solo vine. Solo me voy a regresar. ¿No te parece chistoso que hay que cuenta que no estás tan joven que todos nosotros? Simplemente te falta amor. ¿Cuántas mujeres fantasmas no conozco? ¿Te metió? ¿Aparicia? ¿Aparicia? ¿Dónde estás? Te metió. Vengo a pedirte perdón. Perdón. ¿Pero por qué? Por haber prometido noche a tu cama sin permiso. ¿Ya metiste en mi cama? Estabas muy cansado. ¿Y cuánto te diste? ¿Por qué lo hiciste? Quieres sentir tu aroma, tu calor. Recordar a mi piel ese bien manejo de tus sueños. Soñé que me amabas. ¿Y por qué no solo me lo pediste? Si te lo que era el pedido habrías aceptado. Bueno. La noche no sé. ¿Por qué no sales? Demetri te lo pido ahora. ¿Qué? Aparicia. Eres más real que muchas mujeres que conozco. Estás muerta, pero solo porque los demás lo decidieron. Te falta amor. No puedo darte. Vamos. Aparece. Demetrio. Acércate. Estás bien. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Demetrio. Estás viva. Tu corazón nace. Lo siento en mi pecho. Tu cuerpo está caliente. Lo sé. Vamos. 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 ¡Gracias!